Hola, ¿qué tal? Se les saluda con muchísimo cariño en este día, agradeciéndoles inmensamente el que estén con Televisora del Táchira y su espacio Simplemente Aide. Saludamos con el mayor cariño a tachirenses, venezolanos y amigos que están en otras partes del planeta y nos acompañan a través de la app Televisora del Táchira, www.televisoradeltachira.com allí desde su Android, código QR en pantalla, nos puede acompañar en nuestra programación en vivo. De igual manera, a quienes aquí en la región nos brindan esa maravillosa iniciativa de acompañarnos a través de las cableras. Hoy en el espacio Simplemente Aide vamos a estar acompañados de un hombre de la Atenas del Táchira, La Grita, municipio Jauregui, cineasta con formación internacional y también en el ámbito nacional. Además, un apasionado del cine, de los audiovisuales. Se trata del destacado cineasta Oscar Duque, quien es mentor y director general de la Escuela de Cine de La Grita, que ustedes lo pueden seguir a través de su cuenta, arroba, Escuela de Cine La Grita. Y es que tiene en esta temporada tan importante, y usted puede inscribirse, oportunidad de formación en cine y audiovisuales. Aquí mismo en San Cristóbal, vale la pena destacar que con importantes alianzas estratégicas y con dos facilitadores de elevada talla en este campo. Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada Aide, de verdad, es muy grato estar aquí, bueno, por su gran nivel y por la gran audiencia, y por eso siempre elegimos, casi que coincide que la primera entrevista que hacemos en los medios del Estado, venimos aquí, es un honor para nosotros. Muchísimas gracias para Televisora del Táchira y para mí también. Oscar, esta iniciativa, a ver, tomándose una tacita de café, conversando con la gente de Caracas, sentándose en La Grita, ¿cómo surge esta idea de dar formación en cine y audiovisuales en este 2024? Sí, mire, Carlos Mendoza vino en el momento que nosotros fundamos nuestra Escuela de Cine, y nosotros supimos que podríamos hacer alguna alianza con el CENAC, y lo encontramos a él como tallerista. Sí. Él vino, invitamos a varias personas y él fue el que vino. En ese momento dictamos un taller de guión que nos pareció buenísimo, de guión para cine y medios audiovisuales. Y luego quedó ese vínculo principalmente con él y a través de él el CENAC. Y luego pensamos que por el mes de agosto nosotros hacemos mucha formación en La Grita, pero consideramos que por el mes de agosto estaba todo como muy en onda religiosa o lo que ustedes conocen que sucede estos días allá en La Grita. Hay festividades, hay ferias, y dijimos, ¿y por qué no nos alejamos a San Cristóbal? Ajá. Que puede estar más relajada, más tranquila, y podemos compartir estos talleres y nos traemos a Laura Goldberg, que es una gran maestra, ha trabajado en más de 70 producciones. Destacadísima. Destacadísima, más de 70 producciones. Ella es de origen argentino, es una gran maestra, mucha experiencia, son años ya de experiencia, y eso vale mucho, eso vale demasiado para nosotros. Y ella gustosamente aceptó la invitación de venir a nuestra escuela. Sí le comentamos que no vendría La Grita, porque Carlos le hablaba muy bien de La Grita, no, La Grita, eso uno se la pasa muy bien, La Grita muy bonita, el clima. Entonces ella quería venir a La Grita, pero ya la planificación que teníamos era para San Cristóbal. Ahí está Laura Goldberg. Ah, bueno, ahí está Laura, sí, una gran maestra, de verdad que sí. ¿Quién viene para dar cuál taller? Ella viene para el taller de asistente de dirección. Este taller de asistente de dirección es los que estudian o los que vengan a aprender de este taller, ellos van a aprender cómo funciona, cómo interactúa. Digamos, en realidad es el director y él tiene su ayudante. El director maneja todo, en todos los ámbitos interactúa con todos, pero él no puede en ese momento y tiene un ayudante. Ese ayudante es el que termina la operatividad y el acercamiento a las demás áreas. A las demás áreas. Por lo tanto, es de las personas que más conocen en medio de una producción el que tiene el mayor ámbito, el alcance, interactuar. Y luego eso tiene sus técnicas y sus cosas y sus trucos y sus particularidades porque todo el mundo no puede estar a lo mejor en condiciones de hacerlo. Incluso hay condiciones humanas, tiene que ser duro porque él tiene que ser duro para que todos los equipos cumplan con lo que él tiene que hacer, pero tampoco romper, no pasarse mucho porque podría romper y cualquiera decir, mire, yo me voy, yo no lo soporto, no la soporto. O sea, eso tiene habilidades duras, habilidades blandas, manos izquierdas, manos derechas, la espina, la rosa. Y no solo eso, sino el conocimiento técnico, de que tiene que saber analizar bien el guión, los planes de rodaje, los desgloses de guión, equipos, tiene que manejar equipo, hay liderazgo. Entonces, se conocen en muchísimas áreas, las tiene que conocer. Tiene que manejar el lenguaje porque no es lo mismo como se le habla a un equipo que sea del director, al equipo del director de fotografía, al equipo de arte. Entre esos los del vestuario, ya todo eso ya se han reunido antes un director, con un director y principalmente con su director de fotografía, el director del trabajo. Pero él está en todo, él está hasta en lo económico, él tiene que hacer enlace con los equipos de producción, que son los que manejan los recursos. Él tiene que saber qué le pide, cómo lo pide, cuándo lo pide. O sea, que es un cargo de envergadura. El ayudante es prácticamente como el director, toman decisiones, incluso cuando el director, para el que es más bueno, un buen ayudante de dirección, es una persona que le descarga responsabilidad, que deja que el director se dedique más a lo creativo. Ahora estoy viendo y eso nos va a comentar Oscar Duque en el siguiente segmento, que no solo es cine, el séptimo arte, sino que también es audiovisuales para quienes quieran dirigir videoclip, producciones publicitarias, programas, podcast. O sea, que es importantísima esta formación para jóvenes de escuelas de diseño gráfico, aquí para la Escuela de Comunicación Social, para muchas áreas de marketing, de tantas áreas. Vamos y volvemos, nos lo vas a responder en el siguiente segmento. Vamos y volvemos con más.